Escrita y dirigida por David Lowry, mejor conocido por A Ghost Story y The Old Man and the Gone Tenemos este filme basado en el poema anónimo de finales del siglo XIV Titulado Sir Gawain y el Caballero Verde Que no es otra cosa que una historia arturiana O sea, una historia desarrollada dentro del mundo del rey Arturo La Mesa Redonda y Merlin y Yara 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 En este caso la historia se enfoca en el sobrino de Arturo e hijo de su hermana Slash Archenemiga, la bruja Morgan Le Fay Y esto es una película extremadamente interesante visualmente Si te gusta el cine, o sea el cine pesado de verdad Esta película te va a encantar Esto es una película que debió estrenar en Finales Porque esta es una película super arcy, quizás farcy Mi entender es arcy farcy, pero a mí me gustó un montón Porque mientras más cine tú ves, más puedes apreciar ciertos aspectos Sí, es un poco pretencioso, no lo voy a negar La mejor forma en que la podría describir es como si mezclara The Lord of the Rings O una fantasía oscura con The Seven Seals Si no puedes entender por dónde me voy es porque probablemente no has visto The Seven Seals Y a eso es a lo que me refiero Esto no es un filme para todo el mundo Esto es un filme para fanáticos del cine Pero hardcore, no fanático casual No es que veas todas las películas del ensillo No, tienes que ver mucho más cine Para poder apreciar lo que están tratando de hacer con The Green Knight Ya que The Green Knight funciona como una historia de cuentos de hados Una historia de folclore En donde vemos este cuento narrado por capítulos Que como se va desarrollando Pero lo hacen de una manera bien oscura No en el sentido de horror ni nada por el estilo Sino humanamente oscura, psicológicamente oscura Y aunque el filme nunca se considera un thriller psicológico ni nada por el estilo Sí, la profundidad con la que se trabaja su personaje Merece que se le dé ese título de psicológico Un thriller bien psicológico Sobre este personaje Que para probar Que él merece estar entre todas estas leyendas Decide enfrentarse durante una navidad Al Green Knight Al Caballero Verde Y este caballero lo que le dice es Lo que tú me hagas Dentro de un año yo te lo voy a hacer a ti Y ahí es que empieza esta aventura En donde esta retrospección del personaje Y esta retrospección sobre el destino Sobre qué significa el destino Ese es mi destino El honor Qué es ser un caballero Hay muchas, muchas capas dentro de esta película Que son bien interesantes de analizar Porque creo que todo amante del cine Hardcore Debe ver esta película Simplemente o que sea para apreciar Sus aspectos más técnicos Como leer la cinematografía Los simbolismos Todos los objetos redondos Todos los objetos triangulares Los colores El vestuario O sea Todo en este filme Es como un reloj Bien aceitado Que funciona Para darte ese final Sin embargo Lo primero que me sorprendió Además de la fotografía Que está hermosa Es el uso de CGI O efectos visuales En esta película Se usa mucho para fondos Y funciona muy bien Hay uno que otro animal Cuando ya está en el bosque Que se ve super CGI No afecta la experiencia A mí no me afectó la experiencia Obviamente sé que es un animal CGI Especialmente el zorro Se nota que es super CGI Pero funciona dentro de la historia Porque el filme te envuelve a ese nivel La película se va en un viaje Muy bien brutal Pero para mí es digno de analizar A mí me pareció fascinante Ser parte de ese viaje Y aunque sí El momento es pretenciosa Y sí La película dura más De lo que debía durar Si le hubieran cortado Dos segmentos en particular El de los pillos Y aunque a mí me encantó El de la peli roja Que es una historia Aparte Que simplemente El director Quiso incorporar Creo que el filme Hubiera sido uno más cohesivo Uno más rápido El pacing hubiera sido más rápido Y eso para mí Uno de los problemas Que tiene este filme Que su pacing es lento A propósito Porque hay escenas Donde vemos casi un minuto Él galopando lentamente Alejándose ¿Verdad? De donde él vive Camelot I guess Pero yo entiendo Que lo que está tratando De hacer el director Simplemente creo que no funcionó En algunos aspectos Pero mayormente Funciona y mayormente Me mantuvo intrigado En lo que Estaba presentando Ya que Me sentía que estaba En una aventura Me sentía que estaba En un filme De estos como Inglourious Baster Que es un filme Que puede transformar A un espectador casual A un cinéfilo Poco a poco Se fue alejando De eso Y como se fue un poquito Y se respignó Un poco más En el viaje De su película Y en el viaje De sus mensajes Sobre ¿Verdad? Porque Green Knight Básicamente representa La naturaleza Un filme digno De sentarse a ver Y verlo con detenimiento De leer sobre él Su final Es uno ambiguo Pero bastante claro Y afortunadamente El director habló Con la revista Vanity Fair Y ¿Verdad? Dio detalles De todo ¿Verdad? De los personajes Del vestuario De todo Del final En particular Este filme Es tan visualmente Y cinematográficamente Impactante Que lo primero Que me viene a la mente Hablar es ¿Verdad? Cómo se ve Cómo luce Los efectos visuales La cinematografía Iluminación Etcétera El vestuario Está espectacular Me encantó Uno de mis De vestuario favoritos En cuanto a películas Del 2021 Pero el elenco También está en la madre Comenzando por Dave Pater Que interpreta A el protagonista Gay One El sobrino Del rey Arturo Quien Tras pasar un año Desde que Se enfrentó Al Green Knight Ahora tiene que Ir ¿Verdad? A la residencia De este personaje Que no se sabe Verdad bien Dónde está Simplemente le da Una dirección Tiene que Ir en esta aventura Para enfrentarse Nuevamente Al Green Knight Para no enfrentarse No es que Van a pelear No Lo que él le hizo El Green Knight El Green Knight Se lo va a hacer a él Y eso significa ¿Qué? La muerte Una película Que se trata Sobre eso El viaje de la vida Y verdad Y la aceptación De nuestra mortalidad En cierto punto Pero Es un filme Que quiere ir más allá Y ahí es donde A veces falla Cuando va más allá Hay segmentos Que me gustaron Como mencioné El segmento De la bruja La historia Podía vivir Sin ese segmento Sin embargo Entiendo por qué está ahí Porque le da Un poco de validez Al personaje Le da un poco De redención Al personaje Le da un poco De valor Al personaje Porque este personaje Un personaje Que no es Un héroe Puede en momentos Ser bien cobarde Y Una persona Que lleva mucho tiempo En las sombras De su tío En las sombras De su madre Y no ha destacado En la vida Pero a la misma vez Quiere probar Que lo pueda hacer Ese conflicto Dentro del personaje Y el conflicto Dentro de la historia Siempre está presente Y siempre funciona Además aquí está Alicia Vikander Que Alicia Vikander Y en esta película Como siempre La partida de Alicia Vikander Es excepcional Ella es Esel Que está Parece prostituta Pero no sabemos Si lo es Yo entiendo que no Simplemente Una persona De clase baja Y pues obviamente Como él viene De un linaje De reyes Pues Hay un conflicto ¿Verdad? Entre clases sociales Que no está muy presente En la película Por la historia Que nos están contando Pero que si se menciona Es uno de estos filmes Que tú te puedes sumergir En él Tanto como quieras Películas que Son estimulantes Intelectualmente Aunque no necesariamente Eso significa Que sean todo el tiempo Entretenidas Esa es otra De las fallas del filme Que no todo el tiempo Entretenida Al principio Si porque uno no sabe Que está pasando Después sale Green Knight Justo a tiempo Y después Se estira un poquito El chicle Antes de que Empiece la aventura Pero lo hacen De una manera Bien sofisticada Porque en general Esta es una película Bien sofisticada Pero Hay momentos En donde It's a little too much El personaje De Joel Elgerton Me encantó Like I freaking love it Hay un momento Entre el personaje De Joel Elgerton Y el personaje De Dave Patel Que no me lo esperaba Y no me molestó Creo que Funcionó muy bien Dentro de la historia Y como lo manejaron Funcionó de una manera Bien O sea Bien decente La música está en la madre Mucho Mucho coro En momentos Bien Bien Omnipotente La música Bien Omnisciente Se siente ahí Como que Como si te estuviera Vigilando algo Hay un momento Que pensé en Attack on Titan Todo el mundo Que vea la película Va a saber que momento Ese Me hizo reír un poquito De manera No intencional Pero eso no fue culpa De la película Simplemente De verdad De yo estar viendo Attack on Titan Y ver ese momento A mi me gustó un montón Pero no te lo puedo recomendar Si tu no has visto The Seven Seals Se me va a ser bien difícil Recomendártelo Es una película Bien Arsy-Farsy Una película Si a ti te gustó Midsommar Si a ti te gustan Películas Como Hereditary Esta película Esta película Probablemente va Te va a gustar No es un filme perfecto Pero si es un filme Que es elevado Es un filme Cinematográficamente elevado Y me refiero Al lenguaje audiovisual Me refiero A la narrativa Al cine Como una expresión artística Es un filme elevado Siento que sigue siendo Pretencioso Siento que Pudo haber sido mejor Cortando algunos elementos Siento que hay unas partes Que se ven demasiado oscuras Aunque a mi me encantó Visualmente Como se vio En el 99.99% De las veces Esa parte oscura Como que si Es de la misma razón Que en mi reseña De The Mummy Que no tiene que ver nada Con esta película Dije que es el tipo De película De entretenimiento Por la que uno va al cine Este es el tipo De película Elevada Que uno quisiera ver más Específicamente Cuando va a Fighters Lamentablemente Este filme No estrenó en Fighters Y no entiendo por qué Pero Dicho eso Uno de mis filmes Favoritos del año No sé si va a estar En el top 10 Pero definitivamente Está en el top 20 En el top 20 De mis películas Favoritas del año No va a ser mi favorita Ni está cerca de serla Pero Tiene tantos elementos Positivos Cinematográficamente Y es tan intelectualmente Apelante Y tan retante Que a mi me gustó En ese sentido Mientras que a otras personas Van a decir Que viaje Es más raro Este No 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 me gustó Punto Y eso está bien No todas las películas Te tienen que gustar No todas las películas Son para todo público Y esta es una película Que cae en esa categoría Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Green Knight Una B Plus Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Esto es Femak De CinePR Y será Hasta la próxima